y yo sí espero que tengan una buena receta para el algo del día de hoy los saludamos desde aquí desde la cocina de a la carta mi parque recuerden que se trasladó para todas las tardes así que espero que me cumplan así como cumplían en la mañana espero que todos estén ahí conectados a la tía marta alejo al mercado de los ocho a toda esa gente linda que siempre siempre cuento con ellos a la hora de dar la receta de proponerme recetas de darme invitados cuento con todos ustedes en las tardes los saludo entonces con una receta dulce ideal para la navidad y tengo aquí al chef germán david que viene de su emprendimiento personal a enseñarnos estas galletas deliciosas que yo sé que a todos nos van a resultar muy útiles para esta temporada germán bienvenido harina muy buenas tardes cómo estás muchísimas gracias por la invitación bueno veo que acá tenemos un mis amplas muy básico ya enseguida les vamos a dar los ingredientes pero contanos qué es eso de curavíes curavíes es una galleta griega muy tradicional para esta época navideña son unos ingredientes muy básicos vienen acompañadas con almendras estas almendras es porque está fruto seco es muy típico en esta región espero que la disfruten claro que sí pues yo creo que todos por ahí tenemos como referencias unas galletas que se compran precisamente en esta temporada y vienen con mucha azúcar pulverizada y tienen gran sabor almendras entonces vamos a ver los ingredientes para que aprendamos a hacer otras galletas diferentes aquí en a la carta para nuestra receta de curavíes vamos a necesitar mantequilla azúcar 3x yema de huevo almendras ron polvo de hornear y harina de trigo bueno yo veo que a pesar de que la receta de disque griega los ingredientes están muy fáciles y supremamente básicos harina y creo que la van a disfrutar bastante bueno tú me dices con qué comenzamos vamos a comenzar primero que todo vamos a cremar cremar es que cremar es la mantequilla con él con el azúcar acá vamos a depositar la mantequilla con el azúcar azúcar 3 azúcar 3x este azúcar 3x vamos a llevar esto a cremarlo hasta que esté a blanquear que blanquear es que la mantequilla empieza a tornar otro color listo y yo veo entonces que ahí tenés la batidora pues de pie que es muy bonita que mucha gente se va a ver a por conseguirla que lo primero que piensan cuando empiezan a estudiar de pronto repostería es en hacerse a una batidora de estas pero veo que en muchas ocasiones la gente se apresura y de pronto no es tan necesaria y otros implementos que de pronto son más económicos y podemos ir ir comprando aquí particularmente en la batidora veo que estás utilizando el escudo si el globo ni el gancho porque eso viene con tres implementos el gancho que es para panadería el globo que creo que todos lo tenemos referenciado que si es como un globito con alambres y el escudo que ahorita que terminemos lo mostramos porque utilizaste ese es implemento es el que nos permite cremar más fácil ya aquí luego de esto karina vamos a adicionar el ron para que ella vaya cogiendo sus sabores listo y si no tenemos entonces la batidora de pie podemos utilizar la batidora de mano o incluso con la mano podemos cremar cierto que las abuelas y las abuelas lo hacían muy tradicionalmente también vamos a adicionar el huevo bueno que es la yemita el huevo es la yema que vamos a utilizar en este caso llevamos estos ingredientes por último vamos a adicionarle las las almendras previamente están tostadas las podemos usar en el horno en una ollita para que así le demos mejor crocancia al producto final germán yo veo que las almendras que tenés ahí son peladas importa si están peladas o si las conseguí con cáscara está bien no previamente peladas peladas y listo necesitamos peladas vamos a adicionar las almendras a nuestra preparación siguió trabajando listo y mezclamos nuevamente listo entonces vemos que ahí en la batidora bueno ahí se ve un poquito el escudo y ahorita que la sacaste creo que se vio más que es plano tenemos entonces la mantequilla esa mantequilla está al clima o está durita esa mantequilla está dura la necesitamos fría no tipo pomada sino la necesitamos fría para esta preparación tenemos entonces el azúcar las almendras la yema de huevo que más echamos adicionamos ya luego ya tenemos ya tenemos la mezcla carina acá previamente preparada ya lo que vamos a hacer es incorporarle la harina con el polvo hornear previamente tamizada importante tamizar siempre la harina y hasta muchas veces el azúcar y todos estos ingredientes que nos dan como volumen exactamente carina esto lo hacemos porque porque la harina puede traer suciedad entonces aquí eliminamos esa parte aparte de eso también nos puede generar grumos que es lo que no queremos en nuestra preparación entonces acá ya tenemos nuestra nuestra preparación listo entonces yo voy a abrir campito por aquí colaborar por vamos a tamizar la la harina entonces importante trabajar sobre una superficie que esté previamente desinfectada manitos bien limpias en estos días hemos trabajado muchas recetas que de pronto nos pueden acompañar los niños hacer entonces yo veo que esta no es la excepción yo veo que aquí germán vino con su esposa con su hija que están detrás de cámaras ahí haciéndole barra esta receta de pronto en tu experiencia la has trabajado con tu hija y te ha ido como ok extremadamente bien por cierto esta formulación la aprendimos en un en un en un taller repostero que mi esposa hizo sí y nos pareció súper agradable y ha gustado mucho esta galleta entonces queremos también compartirla con todos ustedes en esta parte de la preparación quiero que aquí danilo me enfoque el escudo que este es el implemento que estábamos utilizando para cremar que muchas veces vemos que o creemos que el los demás accesorios sobran y es que a veces se populariza más el uso de uno de ellos y por ejemplo si en el caso del globo en las batidoras es como el que el más la gente usa pero el gancho de panadería es muy útil y este escudo es ideal para cremar o para preparaciones muy pesadas más pesadas exactamente listo qué pena que te interrumpí estabas diciendo algo importante carina acá estamos integrando sea después de la harina previamente tamizada vamos a integrar la no es amasar es integrar solamente los ingredientes integramos integramos hasta que nos nos salga una masa homogénea suave que podamos previamente armar luego en las galletas estas galletas típicamente carina las podemos armar en media luna las formamos en estrella algo muy típico es que después de luego de horneadas las porque las pulverizamos con azúcar 3x es porque en las partes de grecia dice la historia de que lo hacen es simulando la la nieve la nieve simulando la nieve en las partes donde les toca la navidad en invierno bueno todos esos datos nos gustan porque los podemos a su vez compartir con los que nos ayudan a hacer estas recetas que en este caso pues la propuesta es que entremos a la cocina con los niños y que disfrutemos este espacio para compartir conocimientos para que nos entretengamos y bueno yo veo que ahí entonces está sacando ya la lata muchas veces para el momento de armar las galletas nos piden que las latas estén engrasadas suenan y enharinadas en este caso yo veo que trajiste un tapetico de silicona no sé qué indicaciones necesitas de pronto para el momento del horneo adicional de pues me imagino que esto reemplaza la engrasada este tapete es muy bueno muy útil en los frutos reposteros porque previamente no se nos va a pegar la preparación entonces por seguridad pues lo traje a pesar de que esta preparación tiene un alto porcentaje de grasa que es la mantequilla en este caso y no se nos va a pegar tan bueno yo intuyo que estas galletas no requieren de mucha cocción o de mucha temperatura es lo correcto o las correcciones al contrario esta galleta previamente oscila más o menos la temperatura en grados celsius entre 170 más o menos grados centígrados pues grados celsius o en 338 grados fahrenheit los podemos hornear para que se hagan una idea de los que no manejan muy bien como las temperaturas uno se maneja súper bien siempre con 180 uno va como hay chévere en avión en 180 ya cuando uno es más especialista ya sabe que le puede subir más o le debe bajar pero entonces 170 es una temperatura más bien baja esa exactamente y también se dice que esta galleta es hasta que dore hasta que dore y es y esa ese dorado lo encontramos más o menos en un tiempo estimado entre 25 y 30 minutos listos vamos a hacemos las bolitas bueno te voy a ayudar entonces para el embolado bien pueda manitos muy limpias siempre para las personas que entren a la cocina que a veces decimos que porque es para nosotros no importa y también la calidad del producto final influye en en las medidas que hayamos tenido de asepsia muchas veces decimos hay eso se me vinagró súper rápido sí y por qué será pues hay que cuestionar también esas medidas de asepsia bueno veo que vos estás haciendo unas bolitas muy generosas yo estoy como más tacaña voy a enriquecer las y más o menos para la gente que de pronto ya es más especializada y tiene una báscula más o menos de que sí pues en este momento más o menos entre 40 y 50 gramos está bien la galletita listo entonces nos hablaste de la temperatura pero no nos hablaste el tiempo dice que hasta que dorara sabemos que normalmente sí pues como que mientras que uno le coge el tiro al horno eso es como muy personal pero en general podríamos decir que más o menos entre 25 y 30 minutos era bueno está bien 35 30 minutos está la galletita en su punto bueno y también habrá gente que dice pero no son galletas pues si están haciendo como buñuelos resulta que es que esta consistencia de las galletas se va a ir a cómo se llama pelmazando aplastando un poco si ella se apelmazó un poco y entonces hacemos el acabado así de igual manera la galleta por por sus ingredientes en este caso las almendras que tiene un alto porcentaje ella también queda brusca y se ve muy bonita en el acabado final que es más o menos como lo que nos encontramos con las galletas tipo chips nosotros por temas de televisión pues porque acá no tenemos todo el tiempo para esperar a que estén horneadas trajimos ya una lista germán entonces vamos mostrando esas esas galletas que tenemos listas para que las decoremos o las emplacemos y mostremos el resultado final total vamos a ver yo te saco por aquí y pues él decía que adorar para mí en verdad pues como que dorado sería algo más más que más que se me va la mano las veo muy paliditas pero es por los ingredientes que tenemos que todos son muy blancos y total mira ahí podemos ver las galletas que quedan más bien rústicas bruscas pero y que no queda la bola que hicimos sino que ya se va aplastando aplastando un poco creo que el chiste de esto es meterle mucha azúcar 3x para que quede bien bonita en el empaque porque pues generalmente estas galletas se regalan en esta época de navidad yo creo que ya todos van identificando de pronto esas galletas a las que yo me refiero son muy comerciales vienen en un paquete lleno lleno de azúcar y unas bolitas mucho más pequeñas pero deliciosas vea si usted no las conoce esta es la oportunidad para que usted prepara estas galletas y se luzca con su familia y de un regalo bien chévere hecho con sus manos entonces hermano vamos a echarle a eso me vas a ayudar acabamos con el azúcar 3x o el azúcar glas que llamamos y vamos a espolvorear a pero eso es de verdad es sin miseria yo pensaba germán que íbamos a hacerle así con él con el colador como uno muchas veces le echa pues de pronto la cocoa o este azúcar a los alfajores como te decía las tradiciones es simular la nieve y mira que quedan súper bonitas las las galletas bueno germán te agradezco mucho por esta receta tan deliciosa y recordarnos donde te podemos seguir donde podemos encontrar más de hojaldreando nos pueden seguir en instagram como hojaldreando guión bajo med aquí estaremos atentos a todos sus comentarios y espero que lo disfruten que lo preparen en casa bueno y por ese nombre yo intuyo que trabajan súper bien en el hojaldre las personas que de pronto están familiarizadas con el hacer panadería no el comer panadería saben que es un arte muy muy delicado que requiere mucha experticia entonces yo espero encontrarme también en esa página germán muchas cosas chéveres y provocativas no sé si las talleres en el momento no estamos en trabajándole a todos esos temas más adelante con la ayuda de dios bueno debería si acá tienes una clienta para ese curso de hojaldreado porque me parece que saben delicioso pero que tienen su arte si o no si total tiene su toque secreto bueno germán de nuevo muchísimas gracias yo los dejo entonces con esta delicia de galletas terminemos entonces de organizar nuestras galletas así bien azucaradas los invito a que preparen esta esta receta en sus casas que nos cuenten que nos etiqueten recuerden arroba telemedellín numeral mi parque en numeral a la carta y bueno aquí los dejo con mi parque con mucho más contenido muchísimas gracias cariño y